¡Hola chicas y chicos! En este video les voy a enseñar cómo hacer un kit de San Valentín como muy improvisado, muy bonito. Yo utilicé colores pasteles, pero ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Así es que pues espero les guste mucho. Vamos a ver el video. Vamos a utilizar botellitas y esmaltes de uñas. La tapita de metal la pinté con el esmalte y me quedó así. También le pinté un circulito en el centro. Esta tapa la forré con listón, de preferencia que sea listón grueso o un pedacito de tela y solo lo pegas con silicón y listo. Para este sobre vamos a doblar de esta forma, haciendo la figura de un sobre y con nuestra regla vamos a trazar unas líneas de 2 centímetros aproximadamente de orilla hacia la hoja y después vamos a cortar para que se formen estas pestañas. Las doblamos y redondeamos las orillas. Y así quedaron nuestros sobres, los podemos hacer de varios colores. Yo los decoré así y ahora ya solo mete tu cartita. Para esta idea vamos a utilizar esta cajita de té con algunos sobres. Comenzamos desarmándola toda, despegando con cuidado cada una de las pestañas. Le aplicamos lápiz adhesivo por todas las orillitas para que pegue muy muy bien. Y la pegamos sobre el papel que nosotros querramos. Nos queda así, pero la podemos decorar a nuestro gusto. Ahora vamos a cortar el papelito del té y nosotros le vamos a cortar el papelito del té y nosotros le vamos a cortar el papelito del té y le vamos a cortar el papelito del té y darle la forma que tú quieras. En los papelitos le podemos escribir la frase que tú quieras cursi y ridícula, como ten bonito día, piensa en mí, relájate. Para hacer la bolsa de cartulina solo necesitas la del color que tú quieras y también se puede hacer con papel craft. Puedes utilizar el papel que tú quieras que sea resistente, solo doblas a la mitad la cartulina, dejando dos centímetros aproximadamente para poderle aplicar resistor blanco. Después vas a doblar de adentro hacia afuera, de un lado, la cartulina del ancho que tú quieras la bolsa. Y lo mismo haces con el otro lado. De abajo hacia arriba doblas también en la profundidad que quieras tu bolsa y ahora abres y los dobleces que quedaron obviamente hacia adentro, tú los vas a doblar hacia adentro para que quede como un acordeón y sea el costado de tu bolsa. Y así lo haces por los dos lados. Así, doblas para que quede como está este acordeón y quede el ancho de la bolsa como cualquier bolsa de papel. Y también del otro lado. Y ahora ya solo pegas con tu resistol blanco. La parte de abajo queda así, es como la parte de abajo de una caja y solo la pegas por fuera con resistol y por dentro le pones resistol y masking tape. Para la etiqueta de la bolsa vamos a cortar de esta forma un pedazo de cartulina y tiras así para pegarle y atrás le escribes lo que quieres. Para el asa de la bolsa vamos a utilizar cinta de aislar, porque yo no tenía otra cosa, entonces cinta de aislar y para ponerle etiqueta. Así fue como quedó. Yo compré esta taza y le puse un chocolate forrado con cartulina y una frasecita bonita. También hice los sobrecitos con su cartita adentro, la caja de té con los sobres personalizados. Puse esa frase en la bolsa con la misma técnica de letras del cuadro del video anterior. Y las botellas les puse también etiqueta con un pedacito de micate y atrás le escribes pues lo que tú quieras. Le puse chocoretas, bombones, tú puedes ser opcional. Esta cajita de galletas, tú le puedes incluir un perfume o cambiarle los colores para que sea para quien tú quieras darle. Pues hasta aquí este video, espero les haya gustado muchísimo. Si es así, denle like y no olviden suscribirse para que YouTube les mande las notificaciones de los videos que subo cada miércoles. Y hasta el siguiente video. Bye.